Muy buenos días familia, hoy voy a preparar un rico solomillo de cerdo Lo he conseguido muy baratito en el Lidl y lo voy a preparar al horno Así que vamos con los ingredientes Como ya saben a mí me gusta mucho lo que es la comida de aprovechamiento ¿Qué llamo yo comida de aprovechamiento? Cuando me sobra por ejemplo un poco de salsa Ayer se me olvidó ponerla descongelada Esta es una salsa que como podemos leer por aquí dice salsa para pollo o cerdo No se lee pero absolutamente nada Aquí dice cerdo Bueno, pues ¿qué hago yo con esta salsa? Esta salsa tiene cebolla, pimiento verde, tiene tomate Tiene todos los ingredientes ¿Qué voy a hacer yo ahora mismo? Solo voy a condimentar, lo voy a sellar, lo voy a poner al horno Y le pondré esta salsa Ya está, no tengo que ponerle más, no tengo que ponerme a cortar cebolla No tengo que ponerme a pelar ajos No tengo que hacer nada Simplemente con la salsa que nos haya sobrado eso lo aprovechamos Esa es la comida de aprovechamiento Y te quita tiempo Ahora mismo solo lo condimento, lo dejo macerar un ratito Y luego lo voy a ir haciendo Entonces, vamos a utilizar sal al gusto, obviamente La sal que tengamos, sal del Himalaya, la sal que tengamos Voy a ponerlo primero de esta manera Y luego lo voy a girar y comenzaré a ponerle todo de nuevo Vamos a ponerle pimienta Esta pimienta tiene algo de sal, así que de esta pimienta no le pondremos más Vamos a utilizar eneldo Es una de las hierbas que vamos a utilizar para este solomillo de cerdo También le vamos a poner romero Un poco de romero que queda también muy rico Le vamos a poner ajo Un poco de ajo Voy a utilizar pimienta de cayena Que es una de las que más me gusta Pero esta no pica tanto O bueno, yo no sé, yo no le noto que pique mucho Pero a mí me encanta Es como si utilizáramos el pimiento rojo Pinta un poco menos, obviamente Pero está también muy rico Y aparte aprovechamos los beneficios que tiene la pimienta de la cayena Ok, y a este no le vamos a poner más Y también le vamos a poner un poco de este chimichurri Me lo pongo así en la mano Y de este tampoco le vamos a poner más Solamente esto Ahora vamos a girar un poco nuestro solomillo Lo giramos así de esta manera Lo giramos Lo giramos así Y vamos a comenzar a ponerle lo que es la sal Y solamente le vamos a poner el ajo Así un poco El eneldo Que también le da muy rico sabor al cerdo Y el romero Vamos a utilizar solo media pastilla de caldo ¿Por qué? Porque ya esta salsa que tenemos aquí Tiene caldo de pollo Y también tiene un poco de vino blanco Por eso lo diferencio Le vamos a poner también un poco de aceite Y con nuestras manos limpias Y con nuestras manos limpias vamos a proceder A darle un masajito Para intentar cubrir todo ¿Qué ocurre? Si le pongo mucho Mucho Caldo de pollo Va a quedar un poco saladito Entonces como ya esta salsa lo tiene Pues le vamos a poner muchísimo menos cantidad Vamos a dejarlo así Miren como se ve Voy a lavarme un poco las manos Vamos a dejarlo media hora aproximadamente Que penetre todo lo que es el ajo La sal A estos ricos solomillos Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a sellar Y al horno Y ya esta Ayer anoche mejor dicho Preparé unos contramujos de pollo Entonces me quedó un poco de este aceitito Ven que está así como sucio Bueno pues esto tiene restos de ajo y de cebolla Y lo que voy a hacer es poner a dorar aquí mismo Los solomillos de cerdo Y voy a poner una gotita más de aceite Lo voy a calentar bien Y aquí los vamos a sellar Y así aprovechamos también el gustito que tiene esta salsa Y aquí los vamos a hacer Empieza He cambiado la bandeja Porque me parecía que la otra era muy grande Ya tenemos todo el solomillo doradito Entonces lo que vamos a hacer es que en esta salsa Le voy a bajar el fuego Y como está congelada La voy a poner aquí Para que se descongele Lo apago Solamente para que se descongele Y así se lo agrego por encima Y aparte me va a soltar Todo el juguito que está aquí abajo Todo el juguito me lo va a ir soltando Ya apuesto también a calentar Lo que es el horno Ya me va soltando todo el juguito Aquí tiene la verdura El pimiento verde El tomate No sé si ustedes lo pueden ver Voy a volverle a poner fuego Porque se enfrió completamente Y me va soltando todo este caldito Todo el pegadito que tenía aquí de las verduras De la verdura No de las especias Pues ahí está Y vamos a irla descongelando Y luego lo que vamos a hacer Es que se lo vamos a poner por encima A nuestro solomillo Que ya está doradito Como vemos la salsa se está reduciendo Ahora lo que voy a hacer es que la voy a apagar Y la vamos a colocar encima de nuestro solomillo Y ya directo al horno Ya no te ven que está todo despegadito Y esta salsa está deliciosa Entonces lo que hacemos es vertirlo Vamos a hacerlo así Para que lo puedan ver un poco mejor Lo vertimos así Aprovechamos este resto de verduritas Que tenemos por aquí Y ya está Y lo ponemos al horno Lo vamos a poner durante 80 minutos 20 minutos por un lado Lo giramos y 20 minutos más Y ya lo tendremos listo Esto está súper caliente Así que voy a esperar a que se enfre un poco Para poderlo guardar al horno Esto se los recomiendo Recuerden No tiren la salsa No tiren ninguna salsa Pueden hacer arroz Pueden hacer paella Pueden hacer solomillos de cerdo Carne Todo Lo único es que le escriban Que salsa Salsa A qué carne La pueden utilizar Y de allí Solo la imaginación Y tienen ya una parte hecha Es de aprovechar Eso es lo que yo hago Y me resulta genial Y aparte que me queda la comida súper más rica Porque esta salsa No va a ser igual A que A una salsa ahorita Que yo haga en este momento Esta está más concentrada Está congelada Está más rica Se aprovechan mejor los sabores Así que nada Yo te lo recomiendo Pues ya está listo Nuestro solomillo de cerdo Ahora lo voy a emplatar Para que así lo puedan ver Está completamente listo Pues ahora sí Que ya está todo listo Aquí está el solomillo cortadito Aquí está la salsita Aquí está presentado con arroz Que es como lo comerá Marcos y Héctor Y mi marido y yo Tomaremos los solomillos Y comeremos con esta ensaladita verde Así que nada Espero que te guste Y que la disfrutes Y que la prepares